Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a volver a tocar un tema de dolor crónico. Hemos hablado de dolor crónico en el canal bastantes de lo que más tenemos videos prácticamente y sabemos que dentro del dolor crónico tenemos especialmente dos grandes grupos. El dolor crónico inflamatorio, como es el caso de la artrosis, de las articulaciones desgastadas que tienen mucho peso y entonces todos los días estamos lastimándolas y tenemos este dolor y el otro tipo de dolor crónico que es neuropático, en el cual no es que el tejido esté lastimado, de hecho el tejido puede estar completamente sano, pero es justamente el nervio el que ya sufrió un daño y ahora presentamos dolor todo el tiempo. Entonces platicaremos el día de hoy acerca de suplementos, suplementos que podemos utilizar en pacientes con dolor crónico, pensando que los suplementos tienen que cumplir ciertos estándares. De los que vamos a hablar en este video son sustancias que, uno, son baratas y fáciles de conseguir, es decir, la mayoría de los pacientes pueden tener acceso a ellas cuando nosotros se las prescribimos. Número dos, tienen que ser también con evidencia comprobada, es decir, no puede ser cualquier cosa que el vecino nos contó que le funcionó muy bien. Este es un tema y un problema porque la mayoría de los suplementos no tienen buenos estudios, incluso los que voy a hablar el día de hoy sí tienen evidencia, pero la evidencia es un poco o artículos de mala calidad o de calidad regular o artículos contradictorios. Uno dice que sí funciona, el otro que no, el otro que sí, el otro que no. Y entonces estoy usando finalmente como el criterio de, bueno, yo lo he prescrito, a algunos pacientes les funcionan, pensando que, como en todas las patologías humanas, los suplementos no son tan eficaces como los medicamentos. Es decir, los medicamentos sabemos que hay un porcentaje específico de pacientes que responden en un porcentaje específico de efectividad. Por ejemplo, sabemos que el 80% de los pacientes responden y mejoran un 70% aproximadamente. Los suplementos sabemos que sí responden. Hay pacientes que tienen respuestas espectaculares y que, de hecho, van a a veces incluso responder más que con medicamentos. Sin embargo, son muy pocos pacientes y es casi casi impredecible. De pronto se lo damos, le va muy bien, el paciente ya conecta medicamentos. La gran mayoría de los pacientes que nosotros veamos no van a tener este tipo de respuesta. Y entonces, más bien, utilizamos los suplementos en un paciente que tenga una patología leve, por ejemplo, hablando de dolor, que tenga menos de 4 de dolor y que a lo mejor el dolor sea de vez en cuando, que no sea constante todos los días. Entonces, ahí sí podemos usar solo el suplemento o mucho más frecuente. Ya le dimos un medicamento, está bien controlado y solamente tiene estas crisis o queremos un poco más de control, pero no responde a más medicamento porque tiene muchos eventos adversos. En esos casos es cuando nosotros suplementamos, damos un suplemento extra como para darle un poco más de eficacia, un poco de mejor control sin someter al paciente a los eventos adversos del medicamento. Entonces, esos son los que estoy metiendo en esta lista, los que tienen demostrado un efecto sinérgico con medicamentos o un efecto sobre estas enfermedades. Y punto número 3, son sustancias que tienen que ser muy seguras. No son estos que tienen, cuando lo usamos en más dosis por mucho tiempo, eventos adversos sobre la salud. Entonces, no estoy considerando para esta lista cosas como, por ejemplo, la vitamina D, que puede tener una utilidad en algunos tipos de dolor. Sin embargo, cuando la tomamos por, especialmente en dosis altas, puede llevar a algunos tipos de toxicidades, vitaminosis, etcétera, etcétera. Entonces, esos no van a aparecer en la lista. Evidentemente, como en la mayoría de los videos, van a encontrar en la descripción los artículos de los que estoy sacando la información, de los que me basé para hacer este video, para que ustedes puedan leerlos, consultarlos, aprender mucho más y ver justamente estas disparidades. Esto de artículos que muchos dicen que sí y luego que no, para exactamente el mismo suplemento, ver en qué pacientes a lo mejor funciona un poquito más. Con esto hay cuatro suplementos que voy a incluir en este video. Tal vez después haga más videos con más suplementos, pero específicamente hoy vamos a empezar con el clásico, el más famoso para el dolor crónico, especialmente dolor neuropático. Tenemos aquí el complejo B. El complejo B es una serie de vitaminas B, que ya somos que tenemos un chorro. El complejo B se puede dar tanto vía oral como también inyectado. Hay pacientes que se suplementan con complejo B al final del año, cuando viene la temporada invernal o a veces incluso más. El complejo B tiene la gran ventaja de que no es tóxico, es decir, lo podemos tomar a veces en grandes cantidades y lo único que pasa cuando tenemos de más es que lo orinamos. Es decir, podríamos tomar una tonelada de complejo B, es humanamente imposible, pero imaginando que lo hiciéramos, todo lo que nos sobra simplemente lo tiraríamos por la orina y entonces no nos intoxicamos. El complejo B sirve para muchas cosas en el cuerpo, principalmente para las células de la sangre, son esenciales para el desarrollo de los glóbulos rojos, pero también ayudan a la mielina, justamente a la reparación o a la formación de la mielina en las neuronas o en los nervios periféricos, hablando de este tema en particular el día de hoy. Entonces, con esta hipótesis por muchos años se ha estudiado su uso justamente en patologías dolorosas de tipo dolor neuropático. Aquí el complejo B no se ha demostrado y en general no funciona para dolor crónico inflamatorio, para lo que usamos es para dolor neuropático y de todos los elementos del complejo B, el que más funciona es la vitamina B12, la cobalamina. Ahora, el tema con el complejo B es que cuando nosotros tenemos un dolor crónico neuropático, se ha demostrado que disminuyen los niveles adecuados en la sangre de vitamina, especialmente B12, cobalamina y de algunas otras. Es un poco lógico cuando dañamos a este nervio, pues tiene que reparar la mielina más rápido y gasta más este nutriente y la dieta no logra compensar estos niveles. Entonces, en la mayoría de los estudios no estamos seguros si lo que hacemos cuando damos vitamina B es volver a niveles normales y por eso mejora el dolor, porque le estamos dando al cuerpo lo que necesita, o verdaderamente estamos suplementando, es decir, estamos llevando más allá del nivel normal esta vitamina B12. De nuevo, recordando que usualmente lo que sobra simplemente es excreta por orina. Dicho esto, hay varios estudios en los cuales la suplementación con complejo B y especialmente con complejo B12, es decir, cobalamina, va a generar una mejoría en el dolor neuropático, especialmente en neuropatía diabética, es decir, dolor por neuropatía diabética, un paciente que no ha estado también controlado y que ya está presentando entumecimiento, ardor, molestias, etcétera, etcétera. Más o menos las dosis que se utilizan en diferentes estudios es de 500 a 1000 microgramos de cobalamina, de una vez más vitamina B12. Y con esto, de nuevo, algunos muestran una mejoría mayor, algunos muestran una mejoría menor, pero en términos generales hay un poquito más de consenso entre los estudios en que la vitamina B12 puede ayudar a los pacientes con neuropatía diabética. Ahora, esto especialmente en pacientes que toman metformina, porque como hemos platicado en videos previos, que les dejo en la parte de arriba, la metformina, aunque es buen medicamento para el manejo de la diabetes. Y aunque es bastante segura, lleva con el paso del tiempo a una deficiencia en la absorción de vitamina B12. Entonces, los pacientes con diabetes que están siendo manejados con metformina, con el paso del tiempo, no solamente pueden desarrollar neuropatía diabética por la glucosa elevada, que por supuesto es el principal factor de riesgo, sino que también pueden hacerlo porque su cuerpo no logra absorber esta vitamina B12, que es indispensable para sus nervios. Entonces, en términos generales, suplementar a los pacientes con diabetes con vitamina B12 es buena idea y usualmente podemos hacerlo, aunque no hay guías actuales, podemos hacerlo y complementar con otras vitaminas del grupo de B, especialmente B1 y B6, podría llevar incluso un mayor efecto en estas propiedades de eficacia que tiene la vitamina B para reducir el dolor neuropático en pacientes con diabetes. Además del complejo B, otro suplemento que ha estado ganando cada vez más información y cada vez más inercia, es justamente el ácido alfa-lipoico. El ácido alfa-lipoico es aún más extraño porque no sabemos cuál es el mecanismo por el cual tendría efecto sobre el dolor neuropático. Este también se ha usado principalmente en neuropatía diabética, aunque también tenemos algunos estudios en neuropatía post-herpética, desafortunadamente neuropatía post-quimioterapia. Hay muy, muy poca evidencia en todos los que estoy mencionando, aunque se podrían usar y ver cómo responde este paciente por su seguridad. El ácido alfa-lipoico en la hipótesis es que justamente va a absorber los radicales libres, que por supuesto van a oxidar nervios, la mielina y varios componentes del sistema del dolor. El ácido alfa-lipoico es usualmente entre 300 y 600 miligramos por día y los pacientes cuando lo toman, usualmente los eventos adversos son gastrointestinales, un poco de malestar gastrointestinal, náuseas, un poco de diarrea, un poco de dolor de cabeza, nada grave y en la mayoría de los estudios no se ha tenido que descontinuar este suplemento. Entonces son muy buenas noticias para utilizarlo en la clínica e incluso se han reportado en algunos estudios no solamente que mejora el dolor percibido por el paciente, sino que la conducción nerviosa, que es un parámetro muy importante para ver el funcionamiento de los nervios y con suplementación entre dos y seis semanas ya tenemos algunos resultados. Entonces de nuevo es por esto que es tan popular en este momento. Tenemos también el magnesio, muchas personas seguramente lo han escuchado y lo han utilizado. El magnesio es relativamente seguro y se va a utilizar entre 200 y 500 miligramos por día. Importante, el magnesio tiene una dosis tóxica de 5 gramos al día y el magnesio tiene algunos eventos adversos extra comparados con el complejo de vitamina B y con el ácido alfa-lipoico. Específicamente como actúa el magnesio es que bloquea naturalmente los canales NMDA, que son muy importantes en la potenciación a largo plazo y justo que se instaure este dolor neuropático. Ahora, lo que nosotros estamos haciendo es tratar de bloquearlos a fuerza. Una vez más, estos receptores que transmiten y hacen que aparezca el dolor neuropático, para eso usamos dosis mucho más altas de las que el cuerpo tiene normalmente y lo que hacemos es que apaga un poco el sistema nervioso central, por lo que cuando lo combinamos con medicamentos que también causan sedación, como pregabalina, gabapentina y algunos antidepresivos, que son literal la terapia de primera línea para dolor neuropático, podemos llegar a causar un incremento en esos eventos adversos. Un poco más de cansancio, un poco más de sueño, un poco más de mareo, un poco más de confusión y problemas de memoria. Si se usa solo, por supuesto, no tiene todos estos eventos adversos o los tiene mucho, mucho más leves. Sin embargo, por supuesto, la eficacia es muy, muy pequeña y de hecho los estudios con magnesio solo casi no han demostrado ser útiles para el manejo del dolor neuropático. Es por eso, una vez más, que casi siempre combinamos estos suplementos con medicamentos altamente eficaces. Y finalmente, saliéndonos de la línea de dolor neuropático, por supuesto, el suplemento más importante probablemente para dolor en la actualidad y que tiene más evidencia. Ya tenemos también un video para este suplemento, se los dejo en la parte de arriba. Pero es, por supuesto, la glucosamina con chondroitina. Este para el dolor articular, especialmente por artrosis. Lo que hace la chondroitina y glucosamina cuando lo tomamos justamente o la hipótesis es va a las articulaciones y va a ayudar a que el cartílago que esté en esa articulación vaya mejorando o al menos lo protege. Y de esa manera justamente podemos llevar a este paciente a que tenga más actividad y menos dolor. Ahora, esta chondroitina y glucosamina, una de las grandes desventajas, por supuesto, es cuando lo damos va a quitar el dolor, pero en cuanto lo suspendemos regresa el dolor como antes si solo damos el suplemento. Pareciera en los estudios que se han hecho que es igual de eficaz que los antiinflamatorios no esteroideos como selecoxiv y, por supuesto, como ibuprofeno, incluso mejor que algunos antiinflamatorios no esteroideos. Entonces, es muy, muy buen suplemento para esa patología muy particular. Sin embargo, por supuesto, hablando de la artrosis, sabemos que el tratamiento a largo plazo es la fisioterapia y la rehabilitación. El medicamento me va a quitar el dolor un rato, pero después, por supuesto, va a volver, por lo que lo que necesito realmente es el ejercicio, la rehabilitación y la fisioterapia. Pero, por supuesto, el suplementar y el dar medicamentos ayudan a que la fisioterapia sea más efectiva porque el paciente puede hacer los movimientos y los ejercicios con más libertad. Estos son cuatro suplementos. Una vez más, las referencias van a estar en la parte de abajo. Quiero superrecargar que los suplementos debemos iniciarlos comunicándonos con nuestro médico. Evidentemente, él o ella son los que conocen más a fondo nuestra historia clínica, por supuesto, después de nosotros mismos, pero ellos con el conocimiento profesional. Y entonces, el avisarle que empezamos un suplemento o el preguntarle acerca de los suplementos es extremadamente valioso. También, por supuesto, aunque son bastante, bastante seguros, de pronto puede aparecer un evento adverso que me preocupa y que, si no lo avisé previamente, puede ser más difícil de manejar. Espero esta información le sirva, que podamos suplementar las terapias que ya conocemos para el dolor neuropático y el dolor no neuropático crónico y que podamos mejorar, por supuesto, la calidad de vida de los pacientes. Con esto terminamos. Antes de irnos, por supuesto, que sí agradecer a algunas de las personas que se iban a apoyar a este canal con una donación de uno o de dos dólares y específicamente dedicarle este video a Antonio Guizar, Rosmanes, Moni Leig, Henry Blaschke, Aldo Novello, Elizabeth G. Vargas, Héctor del Solar Andaur, Jorge C. Beltrán, Luis Ramírez, Laura Elena Barojas, Mario Elvera Castillo, Lujo Eljana Nordvik, Fernández Oseas de Ecuador, Olga Hernández, Jorge Arturo Alvelaiz, Yami Pascasio, Simón Canales y David Sosa Mez. Muchísimas gracias por el apoyo que nos brindan cada mes. Con esto terminamos y, como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo. Compartan la información. También quería mostrarles que ya tenemos la versión nueva y mejorada de Clínica CARES, que es la clínica en la que damos la atención médica. Se puede, por supuesto, ya agendar cita en esta nueva versión de Clínica CARES con un servidor, con la doctora Georgina Carranza y conmigo, justamente para atender cuestiones de salud de la mujer y, por supuesto, también salud general. Si tienen, por supuesto, alguna duda, alguna pregunta, en clinicacares.com.mx nos pueden encontrar.